Hola chicos, chicas, ¿qué tal? Aquí estamos, estamos muy contentas, ¿verdad? Sí, claro, ya llegan las fiestas. Porque estamos en unas fiestas maravillosas. Las Navidad. Pero hoy quería yo dar un mensaje imperioso, pero que me... Yo me conformaría con solo una persona, que lo oyer, y pudiera remediar eso, yo me conformaría. Bueno, vas a hablar porque ya siempre lo usas por ahí. No, es que dijimos que estábamos en las fiestas. Ah, vas a hablar de las Navidad. De las Navidad, claro, de las fiestas. Entonces, tenemos una noche que siempre la distinguimos, que es el 24, ¿no? Claro, hay que celebrarla. Hay que celebrarla, hay que celebrarla con la familia. Ahí está el problema, con toda la familia. Entonces, voy a dar el mensaje, hoy lo voy a hacer al principio, no al final. Para que, sí, para que la gente vaya reflexionando. Entonces, a mí, yo se lo digo a esta gente, porque esto es para la gente más joven que nosotros, un poco más joven. Un poco, tampoco tanto. Tampoco tanto, porque nosotros estamos en la flor de la vida. Que hagan un, ¿cómo se dice? Un ejercicio mental importante esa noche buena. Para los que tienen problemas, para los cuñados que no se llevan bien. Incluso para los hijos que nos hablan con sus madres, que los hay. Qué pena, ¿verdad? Mucha pena. Entonces, mi reflexión de ahora es, por favor, se llenan la boca diciendo, quiero a mis padres, yo quiero mucho a mi madre, yo quiero mucho a mi padre. Pero, ¿qué es lo que hacen por ellos? ¿Qué es lo que hacen? Eso es lo que hay que pensar. Exacto. Entonces, a mí me encantaría que lo pensaran y dijeran, pues voy a hacer esta noche un esfuerzo, porque seguramente será un esfuerzo, y yo lo entiendo, que sea un esfuerzo. Pero que lo hagan con sus padres, que estén en la mesa de noche buena. Ya. Sería lo más grande que puede recibir una madre, una unión, aunque sea un día, da igual. Pero esa es la pena, que sea un día solo, porque eso debería de durar todo el año. Pero Ana, por una vez se empieza. Sí, pero que solo se refleja en un día. Bueno, sería maravilloso todos los días y nunca pasa nada, claro. Pero ¿desde cuándo nosotros nos paramos tan seriamente? Ay, sí, pero esto es nada más que para lente. Esto es para empezar. Háblame de los cuñados de la mesa de Navidad. Los cuñados que se odian y están enfrente y diciendo, por dentro, diciendo esas cosas. Bueno, la vida es así. Eso es lo típico, de que se reúnen las familias y hay muchas familias que entre ellos no se lleva. Y entonces esa noche se tiene que llevar sí o sí. Esa envidia. ¡Cuñados! Porque la otra viene más arreglada, porque no sé cuánto, siempre habrá preferencia. Claro, claro. Pero esto me trae, recuerdo a mí a las fiestas de cuando mi madre la celebraba en casa, que siempre estaba mi casa llena de gente. Pero no solo de familia, de la calle, de todo. Mi casa siempre estaba... Sí, yo tengo una muy mala experiencia porque en 24 se murió de mi padre. En 24 se murió de mi suegro. Pero lo he intentado superar. Es que pasan esas cosas, ¿eh? Pero bueno, lo he superado, pues, e intento ser feliz. Pero bueno, que las fiestas navideñas son muy alegres. Iba bajando ese papá nueve por la escalera de la azotea. Que es decir, los chiquillos todos privados, la verdad que yo tengo buenos recuerdos. Yo, la más alegría de este año sería, después de estar todos bien y cenar, que salieron murió. ¡Ah, eso sería lo bueno! Eso sería el remate de este año. Eso sería fantástico desde cuando, que no como yo murió. Sí, murió. No me importaría comer lo de postre. Te lo juro. No me importaría porque, ¿sabes? Los deseos son grandes. Siempre te va a caber un huequito ahí. Tenemos que... Bueno. Tenemos que tener cuidado con lo que pedimos, Maricero, que a veces nos llega. ¡Ay, ojalá, hija mía! ¡Ojalá! ¡Ojalá! Dios me oiga. Yo me conformo a que sea una vez al año. ¿Al año? Ay, Dios mío, tú no sabes que lo que no se usa es atrofia. ¿Y qué quieres, cariño? No puedo hacer nada. Yo intento poco. Lo que pasa es que nos llevamos, mira, que si viene la primavera, que si viene el verano, el otoño, no aparece nada. Nada. Bueno, pues entonces, confórmate con que sea una vez al año. Con fórmate con que sea una vez al año. Bueno, yo como está este año vamos... Con el cuñado de la Navidad. Y acuérdate que vamos a ir a Benidorm a partir del año. Ay, sí, nos vemos en Benidorm el 31. Ah, por ahí tantos muriones sueltos. No es que nos contrate ninguna. Pero esos no son de mar. Los muriones de tierra. Les avisamos de que no es que nos contrate ninguna tele de por allá a hacer un espectáculo. No, lo vamos a hacer. Es que vamos a pasarla ahí en Los Pepes. Lo vamos a hacer en Los Pepes. Está ahí. A ver si... Está todo ya reservadito y puestito ahí para todo, para pasarlo bien. Para haber un cambio en nuestra vida. Aunque sea por 11 días. Aunque sea cruzar el charco. Eso ya es un cambio grande. Un cambio. Y entonces yo la sensación que tengo es que la vamos a pasar muy bien. Que te va a gustar venir. Bueno, yo no es que como lo miro para la tele no me entero de cómo va la cor. Bueno, pues dentro de todo eso... No sé, daremos gracias a Dios por un año más. Aunque estemos en esta cierta edad. Sí, pues a lo mejor poder estar en esta cierta edad un año más. Porque cuánta gente se nos ha venido, Mariciel. Gracias a Dios estamos como ustedes. Estamos vivas. Con nuestras carencias, pero con muchas cosas que nos regala la vida. Sí, no, carencias hay algunas. Pero no, no de comida, ni de bebida. Ni de comida, ni de bebida. Ni de... Hay una carencia así, yo sé cuál es. ¿No sé cuál es? ¿Cuál? Sí, sí, sí. La de abrazo fuerte. Sí. Sí, pero yo no diría un abrazo familiar, porque eso siempre lo tenemos. No, eso lo tenemos. Y abrazos de amigo, otro tipo de abrazo. No, otro tipo. Yo creo que a cierta edad, de lo que más carecemos son de ese tipo de... De ese tipo de abrazos. De esas carencias. Pero si te toca uno que quiere doble abrazo... Bueno, pero le damos el primero. En su casa, en su casa y ahí fuera. Ah, eso lo dejamos para el otro. Pero bueno, lo importante es llegar con alegría, nos trae ese cariño. No olvidarse, chicos, que lo vuelvo a repetir, porque me encantaría que alguna madre este año tuviera una alegría diferente. Que se muestren con ese cariño que las madres queremos, aunque sea por cinco minutos, da igual. Las madres estamos felices, pues debería de ser siempre, como tú dices, pero si es esa noche, hace un esfuerzo y está todo en armonía. Yo pienso que los hijos lo hacen. Hay hijos que no van ni a felicitar. Pero la mayoría sí. Hay hijos que no las felicitan. No creo yo. Sí, sí, Ivana, que te lo digo yo. Pues es muy triste. Es muy triste. Pues yo creo que ya has dado el mensaje que nos podemos despedir. Sí, bueno, a ver, si es por hablar, te cuento. Bueno, pues es la próxima y así se las dejamos con ganas. Hombre, como no tenemos experiencias sexuales. Nosotros lo que no tenemos son guiones, no tenemos guiones, es lo que nos surge al momento. Sexuales. Ah, ya me perdí. ¿Lo teníamos? Tú no hablaste de... Yo estaba hablando de la tele y tú del murió. Ay, cariño, cada uno habla de la necesidad. Yo no la tengo tan bien, a ver, a ver. Ay, mira, de la necesidad se hace una bien. Sí. Qué bien, eso dice aquel. Sí. No vamos a nombrar. Entonces, pues, lo importante es eso, que vivamos para contarlo y cuando vengamos de Benidorm le vamos a contar unas cuantas experiencias. Sí, 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 y desearles a todos. Y desearles una feliz fiesta, una navidad. Ay, tenemos que felicitar en el cumpleaños hoy de nuestra amiga, de nuestra compañera. Ah. Qué cumpleaños. Qué bien, pues muchas felicidades para... Muchas felicidades, cariño, que nos acordamos. Que nos acordamos, claro que sí. Y que cumpla 150 más como mínimo. Sí, pero nosotros le vamos a ver desde otra dimensión, yo creo. Bueno, pero la vemos desde arriba. La vemos desde arriba. Le damos fuerza a la gente. Nosotros vamos a tener otro cometido en la otra vida. Sí, sí, sí. Sí, la verdad. Va a estar siendo más estrellado. Bueno, chicos, chicas, nos despedimos. Nos despedimos. Un besito. Chau. 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 Gracias.